Oh, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Conoces al hombre Magdalena que vive en calle Baelén Si, con eso al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Si, con eso al hombre Magdalena que vive en calle Baelén Wow Tu conoces vendedor de gilados, vendedor de gilados, vendedor de gilados Tu conoces vendedor de gilados que vive en Calle Bailén Tu conoces vendedor de gilados, vendedor de gilados, vendedor de gilados Tu conoces vendedor de gilados que vive en Calle Bailén Conoces al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta Conoces al hombre de la fruta que vivo en calle Bailén Si conozco al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta Si conozco al hombre de la fruta que vive en calle Bailén ¡No! ¿Pueden conocer 100 $ vas många años?! Oh, ¿sın встречшая nuestra H supportive Harriet a los chicos? ¿Por qué no conocés la Hombre Magdalena que vivo en Calle Veen? ¡Sí! ¿ abandonó la Hombre Magdalena? ¿Hombre Magdalena se transforma en Calle Veen? ¿iquís ojos para pasar 계ños? ¡رة! ¡Oh! ¿Conocés el policía? El policía, el policía ¿Conocés el policía que vivo en Calle a Baile? ¡Sí! ¿Conocés el policía? El policía, el policía ¡Sí! ¿Conocés el policía que viví en Calle a Baile? Oh, cana seis al bambero, al bambero, al bambero Cana seis al bambero, que vivo en calle baile Si conasso al bambero, el bambero, el bambero Si conasso al bambero, que vive en calle baile Cana seis al cartero, al cartero, al cartero Cana seis al cartero, que vivo en calle baile Si conasso al cartero, al caldero, al cartero Si conasso al cartero, que vive en calle baile Oh, cana seis al policia, el policia, el policia ¿Conocéis el policía que vivo en Calle Bailín? Sí, conozco al policía, el policía, el policía Sí, conozco al policía que vivo en Calle Bailín Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi llamo es Tomás, mi llamo es Tomás Hola Tomás, hola Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi llamo es Annie, mi llamo es Annie Hola, Annie, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi llamo Lili, mi llamo Lili Hola, Lili, hola Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo Papi, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo Mami, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo ¿Dónde está nuestro dulce, pequeño bebé escondido? Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo Te gustaría ir de picnic con nosotros Toma tu comida y da un paseo por el bosque ¡Vamos! Juntos ¿Qué podría ser mejor? Árboles grandes ¡Guau! ¡Aves! La, 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 la Picnic Con amigos La, 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 la ¿Qué podría ser mejor? Vayamos juntos de picnic ¡La Julia! No nos asustará ¡Vamos! Juntos La, 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 la ¿Qué podría ser mejor? Rañita La, 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 la ¡Guau! ¡Tortuga! La, 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 la ¡Bonita! Vamos Juntos La Julia no nos asustará La, 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 la ¡La, la, 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 la! La, 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 la La, 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 la Hacer un picnic con amigos es divertido Camina y juega todo el día ¡Vamos! Juntos ¿Quién podría ser mejor?